qué tal amigas y amigos como están estamos aquí en cintermex exactamente vamos a entrar a lo que es este fundidora ando con mis sobrinos vamos a ir a fundidora posteriormente vamos a ir a las lanchas que es lo que es el pasa santa lucía son como 2.7 kilómetros y ya llegando ya vamos a estar en la macroplaza lo que es en la estrenada de los de las armas en el palacio gobierno hay una nueva área que se acaba de abrir se acaba de remodelar el gobernador jaime rodríguez alberón alias el bronco así que vamos a andar por aquí saludos y más adelante nos hablamos hola hola que allí en casi no viene pero ya hoy vino está cerrado está cerrado sin intermex así que las exposiciones que siempre hay normalmente pues no hay vamos a ver a lancha saludos amigos así con la frente o con la mano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora ellos se juntan solos, hasta tienen grupos de whatsapp. ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. No veo novelas. Este mural es donado por Bostick. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ahí va la foto es 11 ya son los chavales esto era una grúa una grúa y allí se abrían las tijeras y descargaban material estamos hablando que creo que fue en 1986-89 que ya se paró la fundidora y durante muchos años estuvo lleno de coque material que desperdició ya después las gestiones del gobierno hicieron ese gran parque ya se ve mejor aquí se ve el pabellón ciudadano este que se ve aquí blanquito aquí la torre del pabellón ciudadano es un hotel y el que se vaya un edificio que se vaya se llama torre obispado es la más grande aquí de monterrey tiene como 315 metros de altura algo así entonces si se ve aquí se ve bien porque vamos a ir a las lanchitas y ya de la lancha llegamos a la macroplaza de la macroplaza y comemos algo y ya nos regresamos gracias y ah 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 Fuente a la puerta en la zona interior Con plata como viven En el segundo lo dejo de Pisea La puerta donde la puerta Toda el día cada 40 años Salve y saca la izquierda Por nombre de izquierda a derecha De donde venimos Quienes somos creación Y en el siguiente Rolando lleva por nombre de Meso Romado de Primavera Siguiente carrera que nos saca Los del parque de último caballito De carrocer Acá sigamos atalando ya totalmente instalaciones de Parque Futidora. Estaremos iniciando el recorrido en el primer cuadro de la ciudad de Puerto Rico. Parque Futidora 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 Este es el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, lo que es la Plaza de Armas y de aquí hacia adelante lo que se llama la Macroplaza. Bueno, aquí traigo dos, pero es el torre, es aquella torre, es la de Torre Mediviano, a ver, se llama Pabellón M, Pabellón M, el edificio del Infonavit, la Torre del Latino, es la Torre de la Iglesia del Roble, el edificio de Telmex, pues todo esto es el de Palacio de Gobierno, Palacio de Correos, aquí el edificio, este es el de Estacionamiento del Norte y por allá tenemos los museos, Museo de Historia Mexicana y Museo de Mune, una plaza comercial, esta es una de Lo Futuro y aquí se encuentra la Biblioteca Teresa de Mier, ahí al fondo se le alcanza a ver el faro del comercio, y allá se ve un edificio también emblemático de Monterrey, que es la torre del edificio Condominio Acero. Y pues ya esto es lo que se ve, eh, ya los vi, están peleando. Aquí se ve la Torre Latino, en su momento fue una de las torres más grandes de Monterrey, bueno, fue la más grande de Monterrey, hace, en los años setentas. Vamos a ir a comer aquí a unos lonches, que se llaman Lonches Tommy, tienen muchísimos años, es un lugar de tradición, obviamente es una fundita, pero en vez de ir a otro lugar, como íbamos a ir a los Southway, pero mejor elegimos, bueno, ¿sabes qué? Mejor los Lonches Tommy. Y está bien, así me ahorro una lana. Aquí están en Juan Ignacio Ramón, entre Escobedo y Emilio Carranza, los Lonches Tommy. Y los sentamos. No, mejor ahí, porque... Un saludo mucho. Sí, me he prestado mucho, damnado. ¿Quieres, querés, querés, ven? Es más chastoso que... Sí. Ok, ya está. ¿Ya? No, estoy en oro. Van a saltar a las tres. Caballo de botero. Este caballo hay bastantísimos en muchos lados. Con menos, tío. ¿Pensó, comemos? Más o menos. Mucho. ¡Ay, ya puedo ver que yo tenga esa! ¿Qué es eso? Se ve espectacular, te voy a dejar tranquilo, calmado, relajado. Y luego por acá, se están peleando por los churros. Pues bueno amigos, ya nos vamos, ya vamos para el carro, vamos a tomar el embarquito y ya del barco, llegamos a la infundedora, vamos al deshacenamiento y de ahí nos vamos. Aquí les dejo un pequeño video del recorrido del paseo Santo Lecida y nos vemos luego. Saludos.